¡Viva México! ¡Viva México! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Los saluda Jaime Toral. Miren nada más, qué belleza de ciudad. Les presento la Ciudad de México. A unas cuantas horas de celebrar el Grito de Independencia. Una fiesta esperada, amigos, por millones de mexicanos. Por décadas, esperando este momento donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, un presidente, no nada más un simple presidente, sino un hombre que se ha interesado por un pueblo, por acabar con la verdadera corrupción que empera en este país. Por décadas estuvimos gobernados por gobiernos antipopulares y corruptos. Hoy tenemos la oportunidad y afortunadamente Andrés Manuel López Obrador, gracias al pueblo, llegó al poder y eso también hay que festejarlo el día de mañana, justamente aquí en el Zócalo Capitalino. Mañana vamos a callar bocas para todas esas personas que dicen que el presidente, que sí, que sí no está haciendo las cosas bien. Tiene 70% de aprobación, 7 de cada 10 personas, bueno, están de acuerdo con el presidente y es más. Vamos ahorita enseguida a bajar al Zócalo Capitalino, vamos a preguntarle a las personas ¿qué tan conformes están con el presidente de México? Para callar bocas, ¿cómo ven? Para darnos cuenta de la conformidad del pueblo mexicano y vean nada más impresionante, que bonito, vean, esto es la ciudad de México, amigos, vean nada más, que bonito panorama. Y justamente como lo dice el presidente López Obrador, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y es exactamente, esa es su visión y eso es lo que les duele a todos esos opositores. Se les acabó la oportunidad de seguir robando, de seguir saqueando al país, estamos en una cuarta transformación y más que un grito de independencia, mañana vamos a celebrar que tenemos un verdadero gobierno que está trabajando para el pueblo y por el pueblo. Amigos, vamos a bajar al Zócalo Capitalino, vamos a ver con quienes nos encontramos, yo los saludo, un fuerte abrazo de su amigo Jaime Toral, un saludito hasta los Estados Unidos, a todos los paisanos y toda la República Mexicana y en diferentes partes del mundo donde tenga alcance este canal de tanto Yucatoral, muchísimas gracias, pónganse cómodos porque en este momento ¡comenzamos! Unos cuantos dicen que el presidente va muy mal, millones dicen que va por buen camino, ¿usted qué opina? Mira, yo lo sigo todos los días, todo lo que hace y leo todo, vamos bien, nosotros tenemos libertad, antes había represión total, yo por mi edad te lo puedo decir, ahora tenemos un presidente que lo primero somos nosotros. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado López Obrador a la presidencia? No, ya no tendríamos calzones, ya no tendríamos calzones, de verdad. Prácticamente. Prácticamente. ¿Listo para dar el grito? Por supuesto, aquí voy a estar, miren para saber cómo le voy a hacer, por dónde voy a entrar, cuántas horas voy a estar, pero aquí vamos a estar, que es lo que no esperaba la oposición, que fuera un hombre con una inteligencia que no pueden con él. Y yo creo que lo debemos de apoyar, debemos estar con él, porque al final de cuentas va a ser que México sea una potencia, y yo te lo digo también. Pero es la primera vez que vengo a pasar un 15 de septiembre aquí en el Zócalo con el señor presidente, porque se siente uno realmente agradecido con todo lo que, con el cambio que hubo. Un sobrino me dijo, y no vas a estar tú en el palco con el señor presidente, no necesitas estar en el palco, estar con el pueblo, con la gente, conviviendo ese mensaje, que lo vamos a vivir, toda la gente de la república, imagino que eso viene a estar unidos y a estar sobre todo con el presidente, es lo más importante. ¿A qué le ha parecido el gobierno de López Obrador? Ah, muy bien. Muy bueno. Sí. ¿Contenta con su gobierno? Muy contenta. Ok. ¿Ya lista para dar el grito de independencia? Sí. ¿Y de mañana? No va a desfraudar nuestra confianza que pusimos en él cuando votamos por él, y pues es un proceso que va a tardar un tiempo, pero los ciudadanos se desesperan al no ver los resultados personal tiempo. Siento que va bien, nada más que como presidente tiene que tomar ciertas medidas de seguridad, y creo que contra la delincuencia, mano dura. Lo que sí vemos es un gobierno muy cerca de la gente, y que toma nota de lo que la gente les manifiesta, entonces creo que eso es un bueno, es bueno que un gobierno esté cerca de la gente. Amigos, seguimos informándoles desde el Zócalo Capitalino, un gusto estarles transmitiendo desde la Ciudad de México, compartan, denle like, suscríbanse, activen la campanita, y nosotros seguimos informándoles, nos vemos en un rato más. Gracias. 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 Gracias.